¿Ya están bajando? Vamos a entrar a la llave tejería ¿Vale? Ya tomo un poco mojado Oiga Va y me voy Pa' un deja llobar tu con la bolita Tu no vas pa' la cancha hasta que tu Tienes un juguero ahí de De hormiguero ¿Ok? Ay dios mai, si eso está recogido Ya te di el Ibelto Cuando lo recoa Te vas a jugar pa' la cancha ¿Ok? ¿Cómo le hago? Ya sé Go ¿Cuál es el principio? ¿Cáles empiezas Bueno, ya Me fui Ok, espero que lo hayas recogido Dale Pero que pasta así de liberto Eris Mío A dos días, a dos días Ay, mía, es que estaba peinando Cacho mío, ya era hora Casi ahí nos volvemos a esqueleto ¿Para qué gancho vamos? No sé, ¿para cuál vamos? No, la de matón ¿Para la de matón? Es buena Y esa ahí no se llena más, muchachos Eso es lo bueno, no se llena Y para jugar nosotros nada Porque tenemos que practicar Dale, vamos a aquella Espérate, espérate Pregunta del momento ¿Tu mai te dejó? Sí, ella me lo quejó a recoger el cuarto Y ya yo lo recogí Sí, porque esa mai tuya es un demonio Pero olvídate de mai, vamos Sí, pues vamos allá Si tú llegas aquí, te cagas Aso, tú me estás hablando en serio Que tu mai te dice No sales, sino que coge el cuarto Sí, mano, mai ya cansa con lo mismo Típico de toda madre Las amenazas y eso No sé, tu mai no está fácil Tu mai no está fácil Oye, fíjate Lo recogió bien Al fin hace algo bueno Fíjate Yo no sé Yo no sé Pero ahí es como una chapuciadera ¿Qué es este, Jebulu? ¿Qué es esto? Y toda esta ropa El secreto que sabe Una vez me hizo ese escondiendo la jopa Ay, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, es que yo lo voy a matar Yo lo voy a buscar ahora Mira Mira que Jebulu hizo aquí ¿Qué es esto? Heriberto Me vas a escucharte Es donde esté Porque siempre recuerda Heriberto Una madre Puede sentir El dolor De su hijo Heriberto Si Maite llega entera ¿En dónde yo me tiras ropa? Me mata ¿En dónde? No me digas que hiciste lo de la otra vez En el closet, loco Ay, Dios mío Tú estás muerto El básquet primero No, y cuidado que no venga por ahí ¿Oíste, Álvarez? Cuidado que no venga por ahí esa loca Mira, viene como un demonio Yo la he visto Heriberto Heriberto Ya me quedé igual ¿Qué es esto? ¿Cómo va? ¿Cómo viene aquí abajo? Cuidado que no venga por ahí Yo digo Los dos primeros que echen Es el viejito, vale Ay, Dios mío Escuchan Ay, Dios mío Me la veo Loli Heriberto Te voy a matar Georgie Te voy a matar Me va Me va ¿Qué es esto? ¡Esa no es tu madre! ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Coño, sí? ¡Trancate! ¡Suscríbete! 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 ¡Es diverso! ¡Es diverso! ¡Es diverso! ¡Es diverso!